Hola que tal amigos del canal YouTube, un saludo bien especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, pero en especial para nuestros amigos de Bogotá, Cundinamarca y bueno, digamos que nos escuchen en Cali, Barranquilla, Manizales, en el Atlántico, en Medellín y quieran venirse para la rumba de la cual vamos a hablar a continuación que tendrán el próximo 16 de agosto en las instalaciones de Rumbaland. Este es el tercer gran concierto, la tercer gran presentación que hace Rumbaland para todos ustedes y nos encontramos con Roberto Toledo de mi lado derecho y con Cristian Toledo de mi lado izquierdo. Saludamos a el generador de esta gran corriente de salseros en el sur de la ciudad de Bogotá, a Roberto Toledo. ¿Qué tal Roberto? Un saludo muy especial para usted y bienvenido a esta charla que tendremos para la invitación del concierto que tendremos el próximo viernes 16 de agosto con Alfredo Naranjo, un venezolano estupendo, intrépido con toda la percusión. Ah, muy buenas tardes, buenos días. Ya es tarde. Tardes. Bueno, un saludo para toda la gente que amate de la salsa y en especial pues a la gente del canal de YouTube, que es tan fabuloso. Bueno, la invitación muy especial como lo decía aquí Otoniel es para este viernes 16, en el marco del tema de Salsalparque Bogotá, estamos invitándolos como remate de la primera fecha de Salsalparque para que vengan acá. Va a haber un show de medianoche con una extraordinaria agrupación dirigida por el maestro Alfredo Naranjo, que ya todos pues conocen ampliamente, excelente vibrafonista y percusionista venezolano, de talla mundial, internacional y acompañado por un nuevo grupo que ha conformado él con el apoyo de aquí el hijo Cristian y de algunos de los integrantes del sexteto latino, ahora jóvenes del sur. Bueno, no había tenido la oportunidad de usted dirigirse a los amigos de YouTube, a todos los que lo han seguido por siempre, a sus grandes amigos entrañables de hace muchos años y que siempre han visitado la discoteca Rumbalán, de decir cómo, qué balance tenemos de esas dos últimas presentaciones que tuvo antes de la que va a ocurrir con él, con Alfredo Naranjo, que presentó usted al sexteto latino y también a Tropical Swing, ¿no? Bueno, sí, en el club Rumbalán tuvimos la dicha de presentar primero la reapertura de este negocio que fue algo excepcional, inolvidable, extraordinario para la salsa bogotana y que reabrimos el 16 de junio. Fue una afluencia extraordinaria de la gente, muchísima gente llegó, muchísima gente no pudo entrar porque se agotaron las localidades, afortunadamente. La gente estuvo feliz, fabulosa y en esa noche nos presentamos el sexteto latino como tal. Y posteriormente, el 6 de julio, hicimos el segundo evento grande que fue traer a esa extraordinaria agrupación de bailarines de Cali, como son Tropical Swing, también mundialistas, ganadores tres veces de campeonatos mundiales de salsa en diferentes países y fue extraordinaria la presentación, la gente feliz. En fin, este ahora es el tercer evento grande que hacemos después de la reapertura de Rumbalán, que es la presentación de este extraordinario maestro Alfredo Naranjo, acompañado por Orestes Puchungo, conocido, muy famoso cantante cubano, y con el resto de invitados, alguna gente nueva, extraordinarios, unos músicos excepcionales, Ana María en la flauta, no recuerdo en este momento el apellido de Ana María, bueno, están músicos del sexteto latino como son el bajista Cristian Salazar, está invitado el pianista muy joven Jonathan Purizaga, está César Castillo en el vibráfono, que va a alternar con el maestro Alfredo Naranjo este instrumento, está Mauricio Sierra en las congas, Cristian Toledo en el bongó y percusión menor, este servidor haciendo coros y percusión menor, en fin, no sé si se me escapa alguien Cristian, estamos, hay un trompetista también, trompetista venezolano, invitado por Alfredo Naranjo, Fernando creo que se llama, no recuerdo el apellido, también es gente muy nueva, pero en el grupo, es un grupo nuevo, se llama Jóvenes del Sur como ya lo dije, pero son extraordinarios músicos con un gran recorrido y un nivel extraordinario, el maestro Alfredo Naranjo por sí, es bastante exigente, muy disciplinado, y él tiene pues por supuesto un oído exquisito y conocimiento profundo para escoger su gente. Así ya lo estamos viendo en los ensayos y verdad que el maestro Alfredo Naranjo me impresionó, esa calidad que tiene para, digamos, la improvisación, entre comillas, porque es que muchas veces se cree que la improvisación es decir o hacer lo que no se sabe, pero en este caso es tomar de la experiencia e improvisar sobre esos temas. Mi querido Cristian, bienvenido a estas entrevistas con YouTube, precisamente para la invitación a el gran evento que tendrán el próximo viernes 16 de agosto aquí en las instalaciones del Club Rumbalán. Primera vez que toca, que ensaya con el maestro Alfredo Naranjo, ya había tenido oportunidad de estar con él en alguna presentación. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al canal, a ti. Este, pues, con Alfredo ya habíamos tenido una presentación aquí, en un sitio aquí en Bogotá. Este, es una persona muy experimentada, sabe mucho en todo lo que es el concepto de música, todos los instrumentos, la manera que él dirige. Es una persona que sabe bastante, bastante, que tiene un sabor muy tremendo y realmente como persona y amigo es excelente. Qué bueno, ¿ya cuánto tiempo precisamente la percusión? Bueno, pues, yo diría más o menos aproximadamente unos ocho añitos tal vez, haciéndole a la percusión lo que es conga o bongo. ¿Con esos dos instrumentos se inició? Sí, señor, con esos dos instrumentos. Arranqué con el bongo y después ya me picó un poquito la cosa con la conga y esto, pero son los que más me defiendo, son con esos dos. ¿Cuál es? Ahora está haciendo pinitos con el timbal. Qué bueno, qué chévere. Bueno, ¿es más complicado el bongo que las congas? ¿Cuál es más exigente? No, realmente en la percusión es de uno tener mucho afinque, sea si estás interpretando el bongo, si estás interpretando la conga o el timbal, son instrumentos que uno tiene que tener una métrica ahí finita, porque donde te salgas y eso entonces se va a notar. Entonces es importante que los tres instrumentos en la percusión y en esto que es la salsa estén bien amarraditos para que suene parejito todo bien chévere. Así es. ¿Referencia de qué grandes percusionistas tiene usted, en especial la conga? Porque para mí es uno de los instrumentos que personalmente me fascinan, me encantan y qué bueno que estén en la salsa siempre. Bueno, pues yo soy muy fanático del jazz latino. Aparte de la salsa soy muy fanático del jazz latino y en este género pues hay artistas pues de la talla como pues Joan Hidalgo, Richie Flores, bueno, hay cantidad pero digamos… ¿Eddie Montalvo es uno de ellos? Eddie Montalvo, sí, claro. Excelente con Gueros, tú, con Rubén, Rubén Blada de Seis del Solar, sí, sí. Entonces, y de ahí para allá soy cantidad, pero son músicos excelentes. Ya, Cristian, ¿en qué lugares de Bogotá, de Colombia ha tenido la oportunidad de estar con alguna orquesta representativa de nuestro país o del extranjero? Bueno, pues realmente hemos estado en Cali, estuvimos una vez en la Feria de Cali, hemos estado también por Manizales, hemos estado digamos internacionalmente en Ecuador, estuvimos en Quito, realmente esas presentaciones así grandecitas han sido, pues esas, bastante memorables y con gratos recuerdos. Muchas gracias. ¿Qué se siente en Roberto de tener pues un hijo en su familia? O no sé si de pronto sus demás hijos también les gusta la música, que quieran tanto esto precisamente, la percusión de la música, que es tan linda la cultura. Bueno, realmente es muy dichoso, es un agrado inmenso, tiene en el caso concreto a Cristian, en el tema de la música y de hacer música, de interpretar instrumentos, porque pues desde muy, tal vez tradición familiar, nuestra familia siempre fue muy melómana, un tío, un tío que fue un destacado saxofonista y clarinetista, en su época fue el primer saxo clarín de Colombia, ya hace un buen tiempo, de él tal vez heredamos, homo y familia, heredó de él el asunto de la música y de la rumba y de todo esto. Y pues obviamente ahí la sangre, ahí está fluyendo y por eso nosotros estamos en este cuento. Muy bien, qué chévere. Así toca a Cristian, los bongós o bongóes, ¿cómo se les dice? Los bongós. Los bongós. Son las congas. Sí, las congas. Ya vamos con las congas, vamos a hacer una demostración de bongós. Tenga la gentileza mi querido Johnny, las trae para acá, para que este joven demuestre su talento, su capacidad de toque, precisamente con este instrumento. Cristian, ilústrenos un poco, ¿esto tiene alguna medida para tocarlos? Alto, bajo, medio, lleva partituras, porque realmente para los que no sepan mucho de música, incluido, ¿quién les habla? Ilústrenos un poco. Que el bongó en este caso, pues es un instrumento que uno debe tener bastante resistencia, ¿no? Sobre todo lo que es las piernas, adquirir una buena postura para que uno no se vaya a cansar tan rápidamente. Y bueno, nada, simplemente lo que te decía hace un rato, hay que tener eso, sobre todo con este instrumento, mucho sabor. Claro. Sabor, sí. Esto es diferente a la caja vallenata, totalmente diferente, que no lo vayan a confundir, tiene solamente la particularidad que se mete entre las dos piernas y que hay que tocarlo con las manos, pero digamos que en la caja vallenata vas como con un que, eso es como una película. Una especie de, sí, un acetato, algo así. Como un acetato, ¿esto ya es diferente, esto es cuero? Sí, realmente esto es cuero, sí, y lo que pasa es que, pues bueno, el ritmo es totalmente diferente, de pronto la manera en que uno golpea o la pegada, de pronto se asemeja a algunos golpes, pero el sonido como tal que emerge el bongo es muy diferente a la caja. Claro, ya es más familiar junto con la conga, eso sí es familia. Sí, claro, eso sí ya son como hermanitos ahí. Qué chévere, un bolero, ¿cómo sonaría? De maravilla, ya se para un poquito los bongos, cuadre su conga, que le voy a preguntar precisamente a Roberto, ¿qué instrumento toca? ¿Con cuál se familiariza más usted? Bueno, no, realmente, con Cristian ingresamos a estudiar música, no hemos estudiado mucho, hemos sido más empíricos, pero aprendimos juntos algo de piano, que es lo básico que me enseñan en todas las academias al comienzo de toda carrera de música, o la carrera de música, y después me incliné por el bajo. Hubo la necesidad, yo tocaba guitarra hace muchos años, algo de guitarra, y pues idea, entonces me le metí al bajo y ahí me encanta. Me falta mucho, pero se puede, hemos hecho algunos temitas, he hecho algunas presentaciones y me fue bien, gracias a Dios. ¿Y a las maracas qué tal? Hay gente muy experta, entonces hay que dejar a los más expertos, obviamente. ¿Con las maracas cómo le va? Ah, bien, es percusión menores, se necesita tener oído, estar bien concentrados, como decía Cristian, para hacer este trabajo bien. Es sencillo, pero hay que estar bien concentrados para no desafinar. Así es. ¿Ha visto usted al puertorriqueño Héctor Pichi Pérez, de la Sonora Ponceña, cómo interpreta la percusión menor, como dice usted, y efectivamente cómo se llama a las maracas, canta y baila al mismo tiempo? Sí, extraordinario, eso parece fácil, pero es un trabajo de años, eso no se logra de la noche a la mañana. Y que casi nunca se ve. Es correcto, eso es fuerte, eso es algo que hay que trabajarle. ¿Cuánto tiempo pasa para que deje de reventar los dedos, de práctica continua? Bueno, eso se adquiere, sí, exacto, es con el tiempo, porque cuando estás comenzando, eso muy frecuentemente se te van a salir ampollas y se te van a reventar los dedos, como dices tú. Pero ya una vez que la mano adquiere como esa callosidad, ya no te duele, entonces ya quedan duros los dedos y no te va a lastimar tanto. Claro, para una presentación de una hora, hora y media, ¿ustedes ya usan unas vendas, unas protecciones, qué sé yo? Sí, bueno, eso depende también de la constancia que tú tengas con el instrumento. Si tú le das todos los días, pues obviamente te va a doler y eso, se te van a inflamar los dedos. Entonces, por eso se utilizan esas protecciones, ¿no? Para no sufrir, lastimarse uno tanto, que no le duela a uno tanto las manos. Así es, uno nunca sabe, de pronto el maestro Eddie Montalvo o Giovanni Hidalgo, a quien yo considero el más grande conguero del mundo, lo pueda ver en este video y lo tenga como referencia para presentarlo a alguna orquesta. Así pues que mi querido Cristian Toledo demuestre su talento desde Rumbalán, cuarto piso en la ciudad de Bogotá, para el mundo. Nada, pues vamos a hacer una base, la base es lo que se utiliza en la salsa. Gracias. Ahí lo tienen entonces, es Cristian, como dice él, sigue aprendiendo, todos los días se aprende, yo creo que hasta los grandes profesionales siguen aprendiendo. Realmente esto es de nunca acabar, o sea, esto es una profesión bastante larga y siempre se aprende algo nuevo, se adquieren destrezas y todo eso, entonces eso es de darle. Así es mi querido Cristian, pues le deseamos muchos éxitos, que Dios me lo bendiga, por supuesto, en el arte, con su salud y que siga acompañando a su señor padre y que hagan de Rumbalán el mejor club de salsa en Colombia. Bueno, sí, de todas maneras muchísimas gracias por la invitación y claro, aquí todos los rumberos y bailadores están aquí presentes, dispuestos a este lugar para que puedan gozar. Cristian estará en escena el próximo viernes 16, aquí con los jóvenes del sur, respaldando la gran trayectoria artística del venezolano Alfredo Naranjo. Mi querido Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en esta nota para YouTube, que esperamos que la vean muchos de los seguidores y quien la vea después del evento, pues no saben de lo que se perdieron. Bueno, sí, muchísimas gracias Otoniel, muchas gracias a RCN Radio y la invitación, como lo dijiste, este 16, viernes 16 de agosto, para todos los salseros, las salseras y los no salseros, también los amantes del latin jazz, porque vamos a hacer un poquito de eso. Y pues claro, con el apoyo de este extraordinario maestro, Alfredo Naranjo, va a ser un show espectacular, muy escasitos shows de ese tipo, no se lo pierdan, gente muy chévere va a venir, en fin, ahí cupo limitado, pónganse las pilas, no fallen. Y también todos los viernes, sábados, aquí en Rumbarán Club La Original, cordialmente invitados para que juegan a disfrutar de la mejor música, salsa, y en especial de la vieja guardia, la salsa dura. Hagan sus reservaciones, ¿a qué teléfono? Bueno, pueden hacer sus reservaciones al PBX 351 3080, o al celular 313 815 4779, o los teléfonos de Fedeco Salsa, 312 562, 572 1029. Perfecto. La mesa está servida, falta que usted venga y se siente con nosotros, y se pare también a disfrutar, a pasarla bien rico, de una noche repleta de salsa, como lo dice Roberto, como lo reafirma Cristian, con jazz, qué rico, sabroso, tomándonos un delicioso licor garantizado, de las mejores marcas de Colombia y el mundo. Con la cámara de Johnny Salsa, y el aporte, por supuesto, técnico de Ferri Chorruta, un servidor y amigo, Toniel Zapata Murillo, para el canal YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!